Para la biblioteca es un honor recibir a los ciudadanos en este Día del Patrimonio y aquí no solamente está la historia de un edificio, la parte patrimonial artística sino que también, yo diría, todo el patrimonio político, jurídico, legislativo Por lo tanto a nosotros como biblioteca y por iniciativa del senador don Carlos Montes como de la presidenta de la Cámara de Diputados Maya Fernández para nosotros nos sumamos con mucho entusiasmo y alegría a abrir nuestras puertas en un día domingo para que los ciudadanos que reclaman justamente transparencia y poder entrar a sitios tan interesantes, con tan interesante contenido histórico puedan escucharnos y nosotros explicarles lo que significa esta institución de 130 años de historia La ciudadanía tiene la rara ocasión de llegar a nuestra sede, a la sede del Congreso pero también a la sede de la biblioteca y conocer algo no solo de su historia sino que también de su funcionamiento y por cierto, llevarse la idea que muchas veces falta entre ellos de que esto está para el servicio de cada uno de los miembros de la República, de la ciudadanía entonces esta es una ocasión de reencuentro entre las instituciones públicas como lo es el Congreso y como dentro de él es la biblioteca y la gente a la cual también nosotros servimos Una carga histórica impresionante y bueno, el Día del Patrimonio es muy bueno que se den estas instancias para que sobre todo los niños más puedan conocer y explorar todos estos edificios que son tan importantes ¿A ustedes qué fue lo que más les gustó? La biblioteca ¿Sí? ¿Y por qué? Por los libros ¿Tiene muchos libros? Sí ¿Educativa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más les gustó? Cuando fuimos a la biblioteca porque había muchos libros que les podían dar información para tener más sabiduría La biblioteca la encontré súper buena Tiene muchos libros y muchas historias relacionados con el tema del Senado de cómo funcionaban las leyes La encontré bastante interesante ¿Qué fue lo que aprendiste, por ejemplo, de los senadores, los diputados? Que ellos cuando van a tomar leyes van a la biblioteca a leer algunas cosas Así es Muy bien ¡Gracias!